No lo escuché. Yo no me voy a disfrazar, lo dije ayer en un video, no me voy a disfrazar para ser candidato, soy el que soy, puede gustar, puede no gustar, yo no me voy a disfrazar. En la Argentina ha habido muchos que se han disfrazado para llegar a un determinado lugar y después mostraron quiénes eran y quisieron ser otra cosa que no era los que hablaban con la sociedad todos los días, yo no, hablé todos los días con la misma forma, con los mismos métodos y nunca me callo las cosas. Y digo las cosas como tienen que ser porque creo que es imperioso que a la hora de hacer conocer las políticas públicas se hable con seriedad y se cuente cómo son las cosas. ¿Va a trabajar codo a codo con los intendentes y con los gobernadores para que Daniel Scioli sea presidente o se va a correr de la escena? No, yo voy a trabajar de la forma que lo pueda hacer, uno no sabe si es bueno que participe, si no participe seguramente en la forma que mejor yo pueda hacerlo, allí estaré colaborando, nunca jugué en contra del peronismo como lo han hecho conmigo, nunca, yo nunca jugué en contra de un peronista, no lo voy a hacer. ¿Quién dice lo que le dice el Chudas de la derrota? Con Scioli hablé el otro día, les conté un ratito antes de que él hiciera la conferencia de prensa. Ayer también después que hablé con ustedes hablé con él. Ministro, ¿hace algún tipo de nivel de autocrítica al respecto? Porque habló usted de Fuego Amigo y de los medios. Sí. Seguro que debo tener muchas cosas para hacer de autocrítica, seguramente, no creo que sea el momento porque la cabeza tiene que estar bien fría y yo todavía creo que no tengo la cabeza lo suficientemente fría como para hacer autocrítica, no hay nadie, no hay ser sobre la tierra que no cometa errores, yo los debo haber cometido también y a lo mejor a veces ser tan franco, pareciera que uno muestra como defecto lo que son virtudes, a veces decir las cosas y las cosas como son, muestra con claridad que le está pisando los callos, le está pisando la quinta, alguno que la tenía ordenadita sin ningún inconveniente y le generaba mucha generación de riqueza esas cosas y que uno estaba dispuesto a terminar con ello en el marco de lo que corresponde para beneficio del hombre y la mujer de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, ya veré el momento oportuno, todavía vuelvo a explicar, la cabeza todavía sigue estando caliente y no es aconsejable pensar en caliente esas cosas. Ministro, el lunes dijo que vio fuego adentro en todo el propio espacio de frente para la victoria, ¿advierte que hay ahora gente del peronismo o del kirchnerismo que en realidad busca que gane Macri? No, yo no, yo no juego contra un peronista nunca, quiero que gane Daniel Scioli y voy a hacer lo que ellos entiendan como yo pueda colaborar para que gane Daniel Scioli, bueno, lo veré, lo veré qué es lo que puedo hacer. Pero hay compañeros, lo advierte eso, justamente los compañeros, lo que contaba la colega, otros compañeros, no usted, del kirchnerismo. No, no lo sé, no lo sé, no me hago cargo de la representación de nadie, yo me represento a mí mismo, yo voy a hacerme cargo de la tarea que hice toda la vida, he tenido compañeros en mi distrito con los que no he tenido buen trato o me he llevado mal directamente, cuando llegó el momento de votar he puesto la boleta con su nombre adentro, sin ningún inconveniente, jamás, jamás le corté la boleta a un compañero mío, nunca, jamás. ¿Qué son todos tarados? No voy a andar perdiendo el tiempo, los que quieren convertir un título en el tapar sus mugres con el título mío, yo no compro esa cosa, no es tan fácil. Después de las declaraciones de Massa de ayer, ¿se puede seducir el electorado? No es una tarea mía esa, no voy a opinar porque es tarea de Daniel Scioli, en todo caso era el armado que está preparando para su gestión, no voy a opinar. Ministro, hay una frase. ¿No cree que están faltando referentes del propio kirchnerismo apoyándolo a Scioli? Pero no lo sé yo, no sé si es que están faltando o no los convocaron, no lo sé. No lo sé. ¿Se está cortando? No lo sé eso, no lo sé, yo no lo puedo saber. ¿Cómo creen que va a jugar la campaña mediática psicológica de Carlos 22? Nada, todo va a jugar en lo suyo acá, hay cosas que tienen que ver con discusiones superficiales, hay otras cosas que son discusiones que no se ven, que son absolutamente las sombras y que uno las conoce o hace que no las conoce para pasarla bien, pero en ese caso se irán mejorando las relaciones conforme las situaciones y las relaciones que se tengan, usted sabe que en la vida entre huellas no hay jornada, con lo cual veremos exactamente cuál es el acuerdo, las formas en que se llegó a esa posición y cómo se resuelve. Ministro, hace el Chico Navarro y Diana Conti dijeron que lo que les faltó a ustedes fue territorialidad, que se quedaron en sus estudios de televisión... No, 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 es una estupidez. Si usted dice eso, no entiende nada, no hizo una campaña en la vida, no sabe absolutamente nada. Ministro, ayer dijo... ¿Sabe qué? Para esas cosas hay que saber qué se dice y cómo se ve y las evaluaciones se tienen que hacer en serio, no con un chiste sentado en un escritorio, porque nunca los vi a hacer una campaña y yo tengo muchas campañas en el lomo, con lo cual si usted me pregunta si yo voy atrás y pudiera evitar que esta mugre que me hizo Canal 13, la Nata, la productora de la Nata, Carrió y todo ese tipo de cosas, eso no estuviera, cómo haría mi campaña, es igual, exactamente igual, quédese tranquilo que no me equivoco. ¿Qué negocios ponía en riesgo su candidatura? ¿Qué rol imaginaba tener la Presidenta? No, no, eso es un tema que lo debes decir. ¿Qué pasó, ministro? ¿Qué pasó? Espere, espere un poquito, no se enoje, un té de tiro, conseguime un té de tiro. Bueno, la Presidenta tendrá su rol como toda la vida lo tuvo, nunca ha perdido la iniciativa política y seguirá por ese camino y Scioli decidirá cuál es su vocación en términos de campaña que quiere llevar adelante, uno tiene que ser respetuoso de las dos cosas. ¿Cuándo se van a contar eso? Espere, espere, escuchemos el gritón, si no... Disculpe que lo moleste. No me molesta, al contrario, es un placer, es un placer escucharlo. Aprovecho su amabilidad para hacer una consulta. ¿Qué pudo hablar con Daniel Scioli, si lo puede decir, y si habló justamente del Fuego Amigo? Sí, claro, él sabe perfectamente lo que yo le he dicho respecto del Fuego Amigo y hablé de cosas relativas a ese tema en el día de ayer, porque entre otras cosas apareció un diputado que en una nota dijo que no había perdido Scioli, que había perdido yo. Después le llamé al diputado, es un amigo de hace muchos años, y él me niega que dijo eso, por lo cual tengo que echarle la culpa a ustedes.